¡Qué maravilla! La verdad que, bueno, planta tu salud es el proyecto de Raúl, como bien acaba de mencionar, que luego hablaremos un poquito también para que la gente no se quede así como a medias, pero qué maravilla poder vivir esa experiencia desde el campo, desde el terreno de juego con comunidades de pueblos originarios o personas que tienen ese conocimiento ancestral que se ha ido heredando y que creo que en el ámbito de las plantas, salvo que sea lo contrario y me corrijas ahora, es de vital importancia, ¿no? Porque no siempre ha habido como registros escritos de esta información, así que tener ese privilegio, que así por lo menos lo viviría yo, de ahondar con estas comunidades y con estas personas, creo que debió ser algo maravilloso, ¿no? Sí, porque es lo que dices, al final no hay como mucha información que hay en los últimos años, pues están saliendo muchísimos estudios que lo que hacen es certificar lo que más o menos se intuía, ¿no? Lo que todos estos saberes tradicionales nos han ido contando y es que en verdad las plantas son medicinales y funcionan y cada vez hay más estudios de más plantas y usos que van corroborando todo esto. Pero sí, hasta hace muy poquito los únicos registros que teníamos era la tradición oral que muchas veces acaba perdiéndose, de hecho se ha debido perder una cantidad de conocimiento enorme por esos abuelitos, esas abuelitas tanto en Europa como en Latinoamérica, ¿no? Que se acaba olvidando esa tradición y el resto de la familia no la sigue y queda ahí. Así que eso es un poco la tragedia, ¿no? Que hemos pasado, pero ahora poquito a poco se va recuperando en lo posible y cada vez hay más iniciativas para recuperar este saber ancestral y recuperar el poder de las plantas medicinales. Qué bien, qué maravilla, seguro que sí.